As-salamu alaykum wa rahmatullah Ad-darsu thalithu Ad-darsu thalithu La tercera lección Hoy vamos a ver el artículo El alef y el lam Let-ta'arif Al Se escribe y se pronuncia el lam El huruful kamaria Las letras kamaria Aquí vamos a pronunciar el alef y el lam Se escribe y se pronuncia La primera letra alef Abun Abun Ab Aba Abajo si le agregamos el artículo a la palabra ab Decimos al abu Al abu El papá La segunda letra kamaria Sería la letra ba Babun Abajo si le agregamos el artículo A la palabra babun Es igual a al babu Al babu Como ven pronunciamos el alef y el lam La tercera letra kamaria La letra jim Decimos yanna Yannatun Jardín o paraíso Yannatun abajo Más el alef del artículo Decimos al yannatu Pronunciamos el alef y el lam Y dejamos una sola damma al final La otra letra Ha Himaron Himaron Más el artículo alef lam Decimos al himaru El burro Dejamos una sola damma al final En señal de la palabra determinada En la indeterminada En la indeterminada Son dos dammas La otra letra kamaria La letra jah Hubzun Pan Hubzun más el artículo Es igual a al hubzu Al hubzu Dejamos el lam Dejamos el lam La pronunciamos La letra lam Y dejamos al final La letra damma Una sola damma En señal de la determinación Esta letra La letra Ain Ainun Ainun Más el artículo Alef lam Decimos al aynu Dejamos una sola damma al final Porque la palabra ya es determinada Decimos el ojo Al aynu La letra gain Gadaun Almuerzo Abajo Gadaun Más el artículo Alef lam Decimos al gadau Al gadau Dejamos una sola damma Porque la palabra ya es determinada El almuerzo La letra fa Letra camaría Porque se puede pronunciar el alef y el lam Decimos famun Boca Famun Abajo Más el artículo Alef lam Decimos al famu Al famu La boca Podemos pronunciar el alef y el lam del artículo Y al final dejamos una sola damma En señal de la determinación La boca Ya que en la palabra indeterminada Tienes dos dammas La otra letra Camaría La letra Qaf Camarun Abajo Camarun Más el artículo Alef lam Es igual a Al camarú Al camarú Puedo pronunciar el alef y el lam Y al final Le dejamos una sola damma En señal de la determinación La luna La letra Calf Calvun Perro O un perro Ya que es indeterminada Porque tiene dos dammas Al final Abajo decimos calvun Más el artículo Alef lam Decimos al calvú Al calvú Puedo pronunciar el alef y el lam Puedo pronunciar el alef y el lam Y al final le dejo una sola damma Ya que es una palabra determinada El perro Vayan viendo de derecha a izquierda La otra letra camaría La letra camarilla Es la letra mim Maun Agua Abajo decimos maun Agua Más el artículo Alef lam Decimos al maú El agua Al maú Puedo pronunciar el alef y el lam Y al final le dejo una sola damma En señal de la determinación Al maú El agua La letra guau Waladun Niño O un niño Ya que es indeterminada Tiene dos dammas Vamos abajo Dice waladun Más el artículo alef lam Decimos al waladu Al waladu Puedo pronunciar el alef Y el lam del artículo Y al final le dejo una sola damma En señal de la determinación El niño Al waladu Al waladu La letra ha Hawaun Aire Es indeterminada Tiene dos dammas Vamos abajo Hawaun Más el artículo alef lam Digo al hawaú Al hawaú Puedo pronunciar el alef Y el lam Digo el aire Al hawaú Y dejo una sola damma En señal de la determinación Todas estas letras Son letras camarías La letra ya Yadun Mano O una mano Yadun Es una palabra indeterminada Tiene dos dammas Ahora le agrego el artículo alef lam Es igual Al yadu Al yadu Puedo pronunciar el alef y el lam Del artículo Y al final le dejo una sola damma En señal de la determinación Aliado Quiere decir que todas estas letras Son letras camarías Que puedo pronunciar bien El artículo Ahora vamos a ver las letras En las cuales Son catorce letras No puedo pronunciar el lam Pero si la escribo En la palabra Al principio de la palabra Entonces Vamos a ver Se escribe el lam Pero no se pronuncia Vamos a ver Cuáles serían estas letras Se le determinan Letras Al-Ruf al-Shamsyah O sea que Vienen a ser Las otras catorce letras Que no se pronuncia El lam La letra lam Del artículo Se les dice Al-Ruf al-Shamsyah Shamssyah Son las letras Que No se puede pronunciar La letra lam Del artículo Vamos directamente A la Shadda De la letra Que viene después Del lam Veamos las catorce letras Que no puedo pronunciar el lam Pero si la tengo que escribir La primera letra Es la letra Ta Ta-Jirun Abajo Ta-Jirun Más el artículo Aleph-Lam Digo At-T-T-A-Jirun No pronunció el lam Porque es una letra Shamssyah Y es dificultoso Pronunciar el lam Y después la ta Por eso digo At-T-T-A-Jirun Y no digo Al-T-A-Jirun Digo At-T-A-Jirun Directo a la Shadda At-T-A-Jirun La otra letra Shamssyah La letra Sa-T-T-A-Jirun Abajo Sa-T-T-A-Jirun Más el artículo Aleph-Lam Digo At-T-T-A-Jirun 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 La bata O la ropa O el vestido At-T-T-T-A-Jirun Ya es una palabra Determinada Dejo una sola Dama En señal de la Determinación Abajo La otra letra Dal Díkun Díkun Abajo Gallo O un gallo Está indeterminada Le agrego el artículo Aleph-Lam Digo At-D-I-K-U At-D-I-K-U No pronuncio el lam Pero sí lo escribo Y al final Le dejo una sola Dama Porque es una palabra Determinada El gallo At-D-I-K-U La otra letra Shamsia Dal Zahab Zahabun Oro Zahabun Abajo Más el artículo Aleph-Lam Digo At-D-D-A-J-A-B-U At-D-D-A-J-A-B-U Y no pronuncio el lam Del artículo Pero sí lo tengo que escribir At-D-D-A-J-A-B-U Digo El oro At-D-D-A-J-A-B-U Ya la palabra es determinada Y le dejo una sola Dama Al final de la palabra La otra letra Shamsia La letra Ra Rayulun Hombre O un hombre Porque es indeterminada Al final tiene las dos Dama Le agregamos el artículo Más el artículo Aleph-Lam Dicimos Ar-Rajulu Ar-Rajulu No pronuncio el lam Me voy directo a la Shadda Y digo Ar-Rajulu Dejo una sola dama En señal de la determinación El hombre La otra letra Shamsia La letra Zah O Zay Zahratun Flor Zahratun Abajo Más el artículo Al-Zahra Al-Zahratun Al-Zahratun La flor No pronuncio el lam Porque es una letra Shamsia Y digo Al-Zahratun Y al final le dejo una sola dama En señal de la determinación Le agrego el artículo Y le quito una dama Recuerden siempre Esa norma La otra letra Shamsia La letra Sin Samakun Samak Abajo Samakun Más el artículo Es igual a As-Samakun As-Samakun Por ser una letra Shamsia No pronuncio el lam Pero si lo escribo Y digo As-Samakun Dejo una sola dama Al final En señal de la determinación Todas las letras Que estamos viendo ahorita Son letras Shamsia Se le dice Shamsia Porque no se puede pronunciar El lam Del artículo La otra letra Shamsia Es la letra Shin Shin Shamsun Shamsun Sol Más el artículo Abajo Decimos Ash-Samsu Ash-Samsu No pronunciamos el lam Pero si lo escribimos Y decimos Ash-Ash-Samsu Y dejamos una sola dama En señal de la determinación Recuerden escribir Todas estas letras O todas estas palabras La letra Saad Otra letra Shamsia Decimos Sadrun Pecho Decimos Sadrun Más el artículo Aleph-Lam Es igual a Ash-Sadru Ash-Sadr No pronunciamos el lam Como ya pueden ver Ash-Sadru Y al final Dejamos una sola dama En señal de la determinación La Saad Es otra letra Shamsia La próxima letra Shamsia Bad Daifun Daifun Más el artículo Aleph-Lam Decimos Abdaifu Abdaifu No pronunciamos el lam Porque es una Letra Shamsia El invitado Abdaifu Estoy narrando De derecha a izquierda Empezando por arriba Después abajo Para que presten atención La próxima letra Es la letra Ta Ta Talibun Talibu Un estudiante O estudiante Está indeterminada Porque tiene dos Dambas Vamos abajo Talibun Le agregamos el artículo Aleph-Lam Es igual a At-Talibu 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 No pronunciamos el lam Del artículo Pero si lo escribimos Y al final Le dejamos una sola Dambas En señal de la determinación La otra letra Es la letra Zah Zahrun Zahrun Espalda Le agregamos el artículo Aleph-Lam Es igual a At-Zahru At-Zahru La espalda La próxima letra La letra Lam Lahmon Carne Lahmon Le agregamos el artículo Aleph-Lam Decimos Al-Lahmo Al-Lahmo No pronunciamos el primer Lam Pero si el segundo Con la Shadda Entonces decimos Al-Lahmo La carne No olviden escribir Todas estas palabras Para que vayan memorizando Su significado La última letra Era la letra Nun Era Najmon An-Najmo Vamos con los ejercicios El ejercicio es aquí Escribe Lee y escribe Colocando la última vocal Ya que si la palabra es determinada Le pones una sola Vocal al final Una sola Bam Y si es indeterminada Le pones dos Bam Escribirlas en un cuaderno Y pones La última vocal Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 El slowly El slowly おお Escribirlas en un cuaderno Ven Vee Y